La economía se basó netamente en la obtención del oro. Este fue el comienzo de una sociedad con alto grado de desigualdad. Los españoles puros eran encargados del control total de esta época. Los criollos, hijos de españoles pero nacidos acá, gozaban de los mismos privilegios pero solo podían ejercer cargos en sus cabildos municipales. Los mestizos eran libres y se desempeñaban como artesanos y agricultores. Podían acceder a educación y a centros religiosos. La población nativa quedó totalmente privada de su libertad. La exagerada explotación de los nativos y las enfermedades provenientes del viejo continente acabaron con gran parte de ellos, obligando a la corona española a traer esclavos africanos para sufrir la escasez en la mano de obra. Además, el criterio de los españoles suponía que las personas de raza negra tenían una contextura física más fuerte y de mejor desempeño que la mano de obra nativa. Desde todo punto de vista, ¿cómo creen que pudo ser la vida de todos aquellos niños que sin saberlo y por el fenómeno de la esclavitud terminaban siendo propiedad de otras personas? Bogotá, denominada Latina Suramericana, es la capital de Colombia, ciudad situada en el centro del país. Fue fundada por don Gonzalo Jiménez de Quesada el 6 de agosto de 1538 y en 1717 fue designada como la capital del Virreinato de la Nueva Granada. Esta ciudad fue escenario de los acontecimientos que culminaron el 20 de julio de 1810, con el llamado grito de la independencia, hecho que se dio con el propósito de salir de la dominación y esclavitud en la que nos tenían sometidos la madre patria. Nos liberamos de estos opresores españoles para caer en una desigualdad no muy diferente de la anterior, y de pronto más dolorosa, porque somos sometidos por nuestros propios gobernantes que luchan por sus propios beneficios sin detenerse a pensar que queríamos una Colombia libre y próspera para todos sus ciudadanos. Hago memoria con esta breve reseña histórica de que los problemas sociales datan desde la época colonial, y de igual manera para que analicemos y pensemos en todo lo que les pudo suceder a nuestros compatriotas, con hechos que generaron consecuencias nefastas y que frustraron el crecimiento sano de nuestra sociedad actual. Bueno, para poder referirnos a la realidad social de Colombia, tenemos que conocer que parte del problema comenzó con la guerra bipartidista en el año de 1946, cuando empezó la guerra entre conservadores y liberales, conflicto que trajo numerosas masacres y desplazamientos, dejando como saldo más triste a niños huérfanos sin un lugar a donde ir. En 1948, el magnicido del reconocido líder social, Jorge Eliezer Gaitán, trajo violentas protestas y disturbios, dándole a este hecho histórico nacional el nombre del Bogotazo, lo cual posteriormente y de mutuo acuerdo entre estos dos partidos, trajo un pequeño alivio de renovación social, dado que los partidos conformaron un acuerdo que se llamó el Frente Nacional, el cual básicamente consistía en una especie de pacto en el que cada partido político ostentaría el poder por un periodo no superior de cuatro años y así acabar con las diferencias entre estos dos grupos, pero dejando a un lado la participación de otros grupos políticos, lo que quiere decir que en un comienzo el liberalismo y el conservatismo monopolizaron el poder. Durante el segundo mandante del Frente Nacional, entre los años 1962 y 1966, nacieron las llamadas repúblicas independientes y con ellas las guerrillas. En aquel entonces el presidente era Guillermo León Valencia, quien decidió someter a campesinos y comunistas en estas regiones y así instaurar un orden gubernamental. Sin embargo, las guerrillas liberales que sobrevivieron en esa década se organizaron y se conformaron en las FARC, el ELN y el EPL, guerrillas que hasta el día de hoy dicen que están luchando por el bienestar del pueblo. Luego, en la década de los 70, después de un supuesto fraude electoral entre el líder del conservatismo Misa del Pastaná Borrero y el general retirador Rojas Pinilla, nace el grupo insurgente denominado Movimiento 19 de Abril o más conocido como el M19. En esta misma década, surge como respuesta a los secuestros, extorsiones y otros abusos cometidos por las guerrillas a ganaderos, terratenientes y comerciantes, las autodefensas campesinas, como un grupo paramilitar que buscaba de manera armada contrarrestar y confrontar las actividades subversivas. Los grupos paramilitares en un comienzo se solventaban con patrocinio de sus defendidos, quienes pagaban cuotas por sus servicios, pero posteriormente empezaron a ver en el narcotráfico una excelente manera de obtener grandes ingresos en lo cual ayudaban y de qué manera, a sufragar los gastos de un grupo creciente y con grapo especial armado. La situación y surgimiento del narcotráfico enroló a las autodefensas y a las guerrillas, grupos que dejaron a un lado sus ideales y empezaron a ver el narcotráfico como un negocio meramente lucrativo y por abacar este negocio ilícito filtraron las más altas esferas del gobierno, fuerzas armadas y de policía, dejando de por medio nuevamente a la sociedad amenazada por un nuevo conflicto político y social. Los más afectados de esta cruel guerra son los niños, algunos utilizados como carne y cañón por estos grupos insurgentes, a otros como objeto sexual y máquinas de trabajo. Muchos de estos grupos reclutan niños y jóvenes para sus fines malvados. Es impresionante y aterrador que en esta sociedad colombiana nacieran personas tan perversas que se orientaron con sus actos a esta sociedad. La falta de recursos económicos y además los daños colaterales de la corrupción en el Estado, el narcotráfico y el conflicto con los grupos armados han generado pobreza y olvido de muchas regiones en el país, lugares donde los niños están en indiferencia total. Niños y niñas que en su adolescencia no tendrán más opción que engrosar las filas de alguno de estos grupos delincuenciales y algunas niñas terminarán sometidas a la prostitución. La gran parte de las familias colombianas han sufrido secuelas de la guerra y la violencia, generando trastornos sociales graves como la violencia intrafamiliar, prostitución, drogadicción, menores delincuentes, el desplazamiento forzado, entre otros factores, que no han logrado conmover corazones de nuestros gobernantes. Hoy, año 2015 y en pleno siglo XXI, Colombia se encuentra marginada, atrasada, desorientada, desangrada. El centro de los problemas sociales están en la baja calidad de la educación que reciben los menos favorecidos, la educación pública, el asistencialismo exagerado, la captura de recursos por grupos de interés y la reproducción del poder, las dos últimas como consecuencia de una democracia débil, con baja representación de los más pobres y niveles de corrupción muy altos. No todos sentimos la realidad que se vive en Colombia ni a quienes realmente afecta, hablamos pero no actuamos, somos totalmente indiferentes. Todos los días somos justicos que cada vez hay más familias desplazadas, más viudas y más huérfanos en todos los bandos, por el conflicto armado que afecta a nuestro país. Los dirigentes del conflicto armado lo justifican con el argumento de que luchan contra la desigualdad social que sufre nuestro país. Esta desigualdad que sí existe no es por causa de estas guerras, que como resultado llenan de dinero a unos pocos y que a gran parte de la sociedad les siguen dejando en la miseria total. Esta desigualdad se presenta por la falta de educación en las personas, pues a lo largo de la historia los presidentes han creado estrategias para mantener a la gente en la ignorancia y la pobreza, para así poder manipularlos y así continuar en el poder. Hace unos años el gobierno les quitaba el subsidio del CISBEN a todas las familias que tuvieran hijos bachilleres. Por esta razón, mucha gente evitaba que sus hijos estudiaran para no perder este subsidio que les correspondía por derecho propio, el cual era o es producto de los mismos impuestos que cada uno de los colombianos paga. Cuando las personas toman la iniciativa de capacitarse, tienen la posibilidad de mejorar su calidad de vida, porque pueden tener una vida laboral más estable y con mejores ganancias con respecto a una persona sin educación. A pesar de las grandes campañas publicitarias que hace el Estado para alfabetizar a todos los niños del país y a las personas adultas, considero que esto es una farsa, pues no ofrece las condiciones necesarias para cumplir con este propósito. El gobierno muestra cifras que corresponderían a un país totalmente diferentes al que persigue la opinión pública. Por lo tanto, hay un verdadero choque entre la realidad de la gente y la que se pretende mostrar a través de los informes que da el Estado. Todos hemos visto propagandas donde el Estado muestra avances en el desarrollo social del país, como escuelas, vías y en hospitales, pero la realidad es otra. La gran parte de la nación está totalmente abandonada por el gobierno. Parece ser que nuestros gobernantes literalmente se toman muy en serio el papel de las gallinas que ponen un huevo y hacen mediática tal situación. El problema de la corrupción ha llevado al país a un atraso social y tecnológico, que solo le hace bien a aquellos corruptos que nunca han vivido la pobreza de las personas a las que ellos han perjudicado. Encontrarle un sensible significado a la palabra pobreza es la única senda que nos queda a quienes poseemos algún sentido social y a quienes nos duele el sufrimiento que causa a los más pequeños inocentes del hogar, a los jóvenes, mujeres, personas de la edad tercera, así como aquellos que tienen capacidades diferentes y en general a la sociedad en su conjunto. Se pueden utilizar infinidad de sinónimos como falta de insuficiencia y limitación, la cual sin importar afecta por igual a todas las familias, comunidades y sobre todo el porvenir que tendrán nuestros descendientes, sin otra opción que sobrevivir al que lo estamos haciendo en la actualidad. Esta triste situación la vivieron nuestros ancestros. Es lamentable tener que aceptar el traslado de este patético patrimonio de padres a hijos. La ignorancia, el atraso y por ende la postergación y la serie de efectos que estas limitaciones ocasionan a la población en extrema pobreza les provoca humillación y ausencia de dignidad, así como la desnutrición, las enfermedades, la insalubridad en general con las que tienen que lidiar las familias colombianas. Muchos de nosotros vivimos en ciudades que de alguna manera no han sufrido el problema, pero como Colombia no solamente es la ciudad en la cual estamos, sino un país en el que según la planación nacional tiene 1099 municipios, de los cuales más de la mitad están en el olvido, de los cuales solo se acuerdan los candidatos políticos en época de campaña y los grupos armados para sus oscuras intenciones. ¿Cómo podemos esperar un candidato en el futuro de Colombia cuando están nuestros niños expectantes de un círculo vicioso y desigualdad social? Parte del problema no es solo de nuestros dirigentes, sino de nuestro comportamiento, de tener pensamientos de doble moral, una cosa pensamos y otra actuamos. Por lo tanto, podríamos decir que el problema más grave es nuestra mentalidad perversa y del oportunismo. Esto lo podemos ver en las leyes, las cuales no han podido cambiar nuestro mal proceder y a tener respeto por nuestras instituciones. Por eso creo que el cambio no es suficiente con una reforma a la justicia, tendríamos resultado de una reforma a la educación. De manera potencial, esta sociedad es inclinadamente tendenciosa a la perversidad, no es sino que se haga la ley cuando ya se crea la trampa. Es más, yo pienso que en Colombia no se aprueban las leyes hasta tanto, no se haya ni idea la forma de hacer la trampa. Hemos desarrollado toda la industria de la farsa, la hipocresía y la mentira. Somos expertos en burlar la ley sin violarla, pero escandalizarnos cuando lo hacen los demás y descubrir que los demás sí la violan, como es posible que una persona que pertenece a las élites gubernamentales pueda obtener fraudulentamente grandes sumas de dinero de nosotros los colombianos y la justicia no lo condena a la misma manera como lo harían con un ladrón de las calles. Si un ladrón de los que llamamos de cuello blanco desde el momento del robo se convierte en culpable de muchas muertes, con estos dineros se podrían construir hospitales, arreglar vías, contratar médicos, comprar ambulancias, mejorar la educación en solucionar problemas que llevan a que muchos jóvenes cometan esta clase de delitos. La abuela moral se puede ver en un sistema de transporte de Bogotá, donde se evidencia la problemática que tiene la sociedad. Este sistema tiene todos los aplicativos de irresponsabilidad social. Hay corrupción y los ciudadanos, mientras satisfechos en el servicio y mal manejo, creen que la solución es destruir el bien de nosotros mismos. Este es un claro ejemplo de la mentalidad dañina de los ciudadanos. Todas estas dificultades son las que están construyendo una muralla demasiado alta para escalar en la educación de nuestros jóvenes, porque estamos creando niños intolerantes, mentirosos, tramposos y violentos. Todo esto mezclado con una desigualdad social y mala calidad de vida, generando la inquietud de cómo podría ser el resultado. Pienso que todos debemos empezar en casa a formar a los niños en valores y competencias ciudadanas, pues es nuestra función educarlos para que tengan un buen desarrollo en la comunidad a la que pertenecen y tendríamos una mejor Colombia.